Hola, en este tutorial vas a encontrar información útil sobre los recursos que ofrece Escuela Plus. Y para ello les contamos que Escuela Plus es un programa educativo que brinda material audiovisual, material didáctico y formación docente para el uso innovador de los recursos audiovisuales orientado al desarrollo de las capacidades de los estudiantes. El programa que es impulsado por el área de sustentabilidad de Brio, de las cuales DirecTV, Digo y Sky forman parte, llega a los hogares y a las escuelas a través de la tecnología satelital, acortando de esta manera la brecha tecnológica ya que su foco prioritario son las escuelas rurales de Latinoamérica. Escuela Plus es una propuesta multipantalla en la que se complementa una señal propia que es el canal 804 y un paquete con más de 60 señales en las que pueden acceder a canales nacionales, internacionales, infantiles, de películas, informativos y culturales. Asimismo, el material se encuentra disponible en nuestras otras plataformas digitales como la app Escuela Plus y nuestra página web www.escuelaplus.com. Junto con los materiales audiovisuales ofrecemos a las escuelas una propuesta de formación híbrida que está centrada en la adquisición de herramientas y estrategias didácticas para la utilización de estos recursos audiovisuales en el aula. Y organizamos esta propuesta en tres ejes. El eje tecnológico que está orientado a la inmersión en el acceso y aprovechamiento de todos los recursos que brinda Escuela Plus a través de las distintas plataformas. Este eje lo trabajamos en encuentros presenciales en cada una de las localidades y también en esta instancia tutorial que hoy estamos compartiendo. El eje pedagógico donde se desarrollan encuentros virtuales, regionales, con todos los países que forman parte de la propuesta y están orientados a planificar experiencias de aprendizaje innovadoras adaptadas a los distintos contextos y dispositivos áulicos a partir de los recursos audiovisuales para potenciar el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Y el tercer eje que es el de los proyectos especiales. Son talleres específicos focalizados en temáticas contemporáneas que atraviesan temas tales como medio ambiente, alfabetización digital, están organizados desde la estrategia del aprendizaje basado en problemas, son de un tiempo acotado y tienen la oportunidad de trabajarlo en distintos momentos del año con distintas temáticas que se van incorporando. Avanzamos entonces, si les parece, desde el eje tecnológico para conocer los recursos técnicos que el programa Escuela Plus nos ofrece. Para acceder a los recursos audiovisuales, el equipo de DIRECTV ha instalado en su escuela una antena que capta la señal del satélite y un equipo o decodificador acompañado con un control remoto. Para que el equipo o decodificador funcione, deberá estar conectado al televisor y a la red eléctrica. Por tratarse de tecnología satelital, no requiere de conexión a internet para funcionar. Una vez encendido el equipo desde el botón ON del control remoto, podemos comenzar presionando el botón GUIDE para conocer la programación de cada canal y los horarios en que se transmiten. Con las flechas puede desplazarse por la grilla de programación. Su posición será indicada por el recuadro de color. También, presionando los botones numéricos, podrá escribir el número correspondiente a la señal que desea visualizar. También podrá moverse por los horarios de programación con los cursores derecha e izquierda. La señal Escuela Plus está en el número 804 o 1804 para los equipos HD. Allí se encuentran disponibles los contenidos educativos diseñados específicamente para el trabajo con los estudiantes y también encontrará videos de formación para docentes. Recuerden que pueden chequear la grilla de programación del canal en www.escuelaplus.com en la sección Grilla Canal 804. Veamos ahora algunas de las posibles funciones que el equipo nos facilita y que son particularmente importantes para nosotros docentes en el trabajo en el aula. 1. Grabar todo tipo de contenido. Nos referimos a programas culturales, informativos, series o documentales que estén transmitidos por televisión. Segunda función, almacenar aproximadamente hasta 100 horas de contenido grabado. Tercera de las funciones tiene que ver con programar con hasta 5 días de anticipación el material que queremos grabar. Y cuarto, revisar el contenido grabado para preparar una clase. Nos referimos a adelantar, pausar o retroceder el material. De esta manera, convertimos a nuestro equipo en una rica videoteca que podrá ser utilizada en el aula cuando lo necesitemos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Para construir la videoteca en su escuela, es necesario identificar qué material disponible en la grilla de programación queremos grabar. Con las flechas del control remoto podemos desplazarnos dentro de cada uno de los canales hacia arriba y hacia abajo y con las flechas de izquierda a derecha en los programas según su horario de transmisión. Para grabar un programa y poder incorporarlo a la videoteca, utilizaremos el botón R, REC. Primero, nos posicionamos sobre el contenido que queremos grabar. Presionando el botón R una sola vez, aparecerá un círculo naranja indicando la grabación de ese programa. Presionándolo dos veces, se grabará toda la serie. Y si presionamos una tercera vez, vamos a desprogramar o cancelar la grabación. El programa o la serie quedará grabado en su equipo en el día y horario de su transmisión. También podemos grabar un programa que se esté visualizando simplemente presionando el botón R. Si queremos salir de todas las pantallas y regresar al último contenido que estábamos visualizando, apretamos el botón EXIT. Con todos estos procedimientos que hemos visto hasta aquí, ya podemos armar la videoteca. Recuerden que el decodificador le permite grabar aproximadamente 100 horas de contenido televisivo. Los sistemas educativos a nivel global se encuentran atravesando un periodo de transformación con el objetivo de poder brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para desenvolverse los desafíos que el siglo XXI nos depara. El desarrollo de capacidades complejas de aprendizaje implica un largo recorrido, planificado, intencional y de muchas actividades donde se ponen en juego distintas habilidades para que puedan practicarse y dominarse de manera efectiva a lo largo de toda la escolaridad. Desde Escuela Plus queremos promover el desarrollo de las capacidades de los estudiantes y por ello impulsamos no solo la función informativa del audiovisual, es decir, un video que sirve para ilustrar, para ampliar o para enriquecer un contenido, sino también otras posibles funciones. Por ejemplo, la función motivadora, donde el audiovisual es empleado como disparador para atraer la atención de los estudiantes. Puede ser utilizado, por ejemplo, para movilizar los saberes previos, para llamar la atención de ellos o como introducción a una temática que vamos a estar desarrollando. Otra de las funciones es la función evaluativa, donde el audiovisual es utilizado como un estímulo para dar cuenta de lo aprendido. Es decir, utilizamos aquí la transposición didáctica, entonces a partir de un recurso audiovisual podemos dar cuenta de lo que estuvimos trabajando, por ejemplo, en el desarrollo de una secuencia didáctica o en una clase. Y la otra de las funciones posibles que queremos compartir es la función investigativa, donde aquí el audiovisual es utilizado como una fuente para que los estudiantes exploren y conozcan áreas de conocimiento no frecuentadas. Nos referimos aquí a la habilidad de hacer preguntas, pero esas preguntas que no tienen la respuesta inmediata en el audiovisual, sino que son esas preguntas que son preguntas para pensar. Haciendo uso de las distintas funciones, lo que generamos es oportunidades para ejercitar distintas habilidades. Y en esta misma línea, todas las propuestas de formación de Escuela Plus, como sucede en los materiales didácticos, utilizamos a los recursos audiovisuales como estrategias de activación de estas habilidades simples, que son las que contribuyen al desarrollo de las capacidades más complejas. A continuación, les mostraremos cómo podemos preparar una clase con el material que acabamos de grabar. Presionando el botón List del control remoto, nos llevará a una pantalla con los programas previamente grabados que componen nuestra videoteca. Aquí, los capítulos que forman parte de una serie, aparecerán agrupados dentro de una carpeta de manera automática. Utilizando los botones de desplazamiento y Select, seleccionamos el programa que se desea visualizar para preparar la clase. Si el contenido no fue visto aún, aparecerán las opciones Ver o Guardar. Si el programa ya fue visualizado, aparecerán las opciones Continuar o Reiniciar. En ambos casos, este será el momento en que el programa grabado comenzará a reproducirse según la opción seleccionada. Al material grabado, lo podemos Pausar, Adelantar o Retroceder. Recordemos que el decodificador almacena hasta 100 horas de grabación. Luego, el material audiovisual de mayor antigüedad se borra automáticamente cuando se completa la capacidad de almacenamiento. Pero, para resguardar aquellos contenidos que son particularmente importantes, podemos utilizar el botón azul. Al presionarlo, aparecerá una K en este color, indicando que este material va a ser conservado. La utilización de material audiovisual en el aula favorece aprendizajes significativos en los estudiantes, apelando así a la dimensión emocional, mostrando fenómenos de una manera contextualizada, tanto en tiempo como en espacio, y admitiendo diversas interpretaciones a partir de lo que mostramos en la pantalla. Su uso regular va a provocar que los estudiantes también desarrollen una lectura más crítica y analítica sobre el contenido que consumen desde distintas fuentes. Por eso es que promovemos su uso y desde aquí compartimos estos procedimientos para que ustedes puedan incorporarlo en sus aulas. Otra manera de trabajar los recursos audiovisuales en el aula, que también esto es desarrollado en las propuestas de formación, es utilizando un material didáctico que hemos diseñado especialmente en vinculación con los contenidos disponibles en el canal 804 y son las denominadas fichas pedagógicas. Estas propuestas didácticas están organizadas desde cuatro perspectivas. Desde los dominios de conocimiento clásicos y emergentes que son abordados de manera interdisciplinaria, a través de las habilidades o destrezas que son las que permiten poner en juego estos dominios de conocimiento, desde las actitudes que se ponen en juego y que contribuyen a la formación de la personalidad de cada uno de los estudiantes y su compromiso con el mundo y finalmente desde un enfoque metacognitivo que lo que permite es contribuir al meta aprendizaje, es decir, a aprender a aprender. De esta manera entonces, la ficha pedagógica es una propuesta más que les acercamos para trabajar en el aula el recurso audiovisual. Estos materiales están disponibles en la página web www.escuelaplus.com y en la app Escuela Plus. Si la escuela no dispone de conectividad para acceder a las plataformas mencionadas, les brindaremos soporte enviando estos materiales a través de dispositivos de almacenamiento para ser utilizados en la institución. Recuerden seguirnos en el Facebook de Escuela Plus para formar parte de la comunidad de docentes y así también compartir sus experiencias con todos los países de la región. Podemos seguir en contacto, si lo desean, escribiéndonos en nuestro mail institucional info arroba escuelaplus.com Les agradecemos mucho la atención y será hasta la próxima capacitación. ¡Gracias!